Una ejecución brutal, una cruz levantada en medio de una multitud, y un hombre que no sólo carga el peso de la madera, sino el peso de todo el pecado y el dolor de la humanidad. Su agonía no es un simple acto de martirio. Cada clavo, cada palabra, y cada aliento esconde un propósito eterno que va mucho más allá de lo que el ojo humano puede ver. ¿Qué misterio se esconde en el grito desgarrador de Dios mío? ¿Por qué me has desamparado? O en su declaración final de consumado es. Acompáñanos mientras exploramos a fondo el sufrimiento de Jesús y descubrimos el inmenso poder de su sacrificio, un poder que cambió para siempre el curso de la historia y nuestra relación con Dios. Si quieres entender cada detalle y cómo este acto sigue impactando nuestras vidas, suscríbete ahora, y comparte este vídeo con quienes necesitan conocer el verdadero significado de la cruz. No te pierdas ni un segundo de esta historia que desafía el tiempo y transforma el destino humano. Era una noche tranquila en Jerusalén, una calma engañosa se cernía sobre la ciudad, mientras Jesús, sabiendo lo que estaba a punto de suceder, se retiraba a orar al Monte de los Olivos junto a sus discípulos. Su alma estaba en agonía, en una lucha interna que lo llevó a pronunciar las palabras. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús entendía el sufrimiento que lo esperaba, y aunque sus amigos estaban cerca, él enfrentaba esta carga en una soledad profunda, comprendiendo que sólo él podía cargar con el peso de lo que vendría. Al mismo tiempo, en la oscuridad, una figura se movía en silencio hacia el monte. Judas, uno de sus propios discípulos, quien había acordado con los líderes religiosos entregarlo por treinta piezas de plata. El beso que sellaría la traición fue dado en el mismo lugar de oración. Jesús, al ver la llegada de la multitud armada, no resistió ni huyó, al contrario, enfrentó su destino con calma. Aquella traición, aunque dolorosa, formaba parte de lo que él ya había aceptado. Arrestado, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el consejo de líderes religiosos, quienes habían conspirado en secreto para acabar con él. Sin embargo, la justicia parecía un concepto distante en aquel juicio, pues los testigos falsos se presentaron para acusarlo de blasfemia y sedición, pero incluso entre ellos, las mentiras se contradecían. A pesar de la falta de pruebas claras, el deseo de los líderes por silenciarlo era implacable. Jesús, sereno, permaneció en silencio. Su fortaleza contrastaba con la sed de poder de quienes lo juzgaban. Pedro, quien había prometido estar a su lado hasta el final, seguía los eventos a lo lejos, con miedo en el corazón. Frente a las preguntas de quienes reconocieron su conexión con Jesús, Pedro negó conocerlo tres veces antes de que el gallo cantara. Las palabras de Jesús resonaron en su mente, y el dolor de su traición lo llevó a llorar amargamente. En una sola noche, Jesús había sido abandonado, traicionado y acusado injustamente, y todo esto, en silencio, lo aceptaba con plena conciencia de su sacrificio. Finalmente, fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. A pesar de los intentos de Pilato por liberar a Jesús al no encontrar culpa en él, el clamor del pueblo, instigado por los líderes religiosos, exigía la crucifixión. Pilato, al ver que el tumulto crecía, cedió ante la presión y lavó sus manos públicamente, declarando su inocencia en la condena de aquel hombre justo. Sin embargo, el destino de Jesús ya estaba sellado, y él aceptó el camino que le aguardaba sin resistirse, avanzando hacia la cruz como el cordero sacrificial que había sido profetizado. Mientras las primeras luces del día comenzaban a despuntar, Jesús fue entregado para enfrentar el castigo que sólo le había previsto en su totalidad. Su mirada, fija en el horizonte, reflejaba la decisión que había tomado desde el principio. Una entrega sin reservas por amor a la humanidad, sin importar el costo. La carga de su destino ya pesaba en sus hombros, pero su disposición a seguir adelante mostraba una determinación inquebrantable. ¿Qué emociones crees que invadían el corazón de Jesús mientras caminaba hacia su propio sacrificio? El juicio había concluido, y Jesús fue entregado a los soldados romanos, quienes lo llevaron al pretorio para preparar su ejecución. Allí, lejos de la multitud, comenzó una fase de castigo brutal que sólo buscaba humillarlo y quebrantarlo. Estos soldados, acostumbrados a manejar el castigo como entretenimiento y castigo, lo despojaron de sus vestiduras, exponiéndolo al frío y al desprecio. Cada movimiento revelaba una burla cuidadosamente calculada. Para ellos, Jesús era simplemente un hombre más que pretendía ser rey. Comenzaron con los azotes, un método despiadado reservado para los peores criminales, conocido como flagelación romana. Un látigo, armado con tiras de cuero incrustadas con fragmentos de hueso y metal, cayó sobre la espalda de Jesús con una fuerza desgarradora. Cada golpe arrancaba su carne, rasgando la piel y dejando heridas profundas. La agonía no sólo era física, sino también emocional, pues cada azote era una representación de la injusticia, el odio y la crueldad del mundo que había venido a redimir. Mientras sus verdugos se burlaban, trenzaron una corona de espinas y la colocaron en su cabeza. Las espinas se hundieron en su frente y cuero cabelludo, causando un dolor intenso. Pero esta corona no sólo fue un símbolo de tortura física. Para los soldados, era una burla a la pretensión de rey de los judíos. Para Jesús, era una paradoja. La corona representaba el rechazo del mundo hacia su mensaje de amor y justicia, pero también era el símbolo de su realeza. Una realeza que no necesitaba títulos ni riquezas, sino entrega y sacrificio. Después de colocar la corona de espinas, los soldados cubrieron a Jesús con un manto púrpura, color de la realeza, y le pusieron una caña en la mano, imitándola como un cetro. Lo empujaban, lo golpeaban y lo escupían mientras exclamaban en tono burlón, Salve, rey de los judíos. Cada insulto era una prueba de su paciencia y su propósito inquebrantable. Aunque los soldados pensaban que lo estaban destruyendo, Jesús mostraba una fortaleza interior que ni siquiera ellos lograban comprender. Este acto de humillación pública, además de ser una muestra de brutalidad humana, cumplía antiguas profecías. Isaías había escrito siglos antes, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús se convirtió, en ese momento, en el cumplimiento vivo de aquellas palabras. Su sufrimiento físico, lejos de ser solo un castigo, era el inicio de una batalla espiritual en la que la humildad y el sacrificio vencerían la violencia y el orgullo. Tras los azotes y la burla de la corona de espinas, su cuerpo estaba agotado y su rostro cubierto de sangre. Las heridas abiertas y el dolor no lograron apagar su propósito. Al contrario, Jesús avanzaba, aunque cada paso fuera un acto de voluntad más allá del dolor. En su corazón, llevaba la certeza de que este sufrimiento era un puente hacia la salvación de quienes lo despreciaban. Era un acto de amor en su forma más pura, y cada latigazo, cada espina, era un recordatorio de su disposición total a sacrificarlo todo. Después de la brutal flagelación y la burla despiadada, Jesús fue obligado a cargar la cruz sobre la que sería crucificado. El peso de la madera, junto con el agotamiento físico y la pérdida de sangre, hacían de cada paso un suplicio inimaginable. Bajo el ardiente sol de Jerusalén, la procesión avanzaba lentamente, mientras el sonido de los soldados, el murmullo de la multitud y el crujir de la madera llenaban el aire. En su agotamiento, Jesús tropezó varias veces. Su cuerpo, ya al borde de sus límites, caía bajo el peso de la cruz. Fue entonces cuando los soldados, impacientes y conscientes de que podía no llegar hasta el Gólgota, obligaron a un hombre del gentío a ayudarle a cargar la cruz. Este hombre era Simón de Cirene, un forastero que no conocía a Jesús, pero que, de repente, fue llevado al centro de la escena más decisiva de la historia. Con temor e incredulidad, Simón tomó el peso de la cruz y caminó junto a Jesús, compartiendo, aunque brevemente, el peso de aquel sacrificio. Esta intervención, aunque sencilla, mostró cómo un simple acto de ayuda podía tener un profundo significado en el contexto del dolor y la redención. A lo largo del camino, un grupo de mujeres lloraba amargamente al ver el estado de Jesús. Eran mujeres que lo habían seguido durante su ministerio y que, a pesar del peligro y la opresión, continuaban fieles a su lado. Estas mujeres, en su compasión, reflejaban el dolor de una madre, de una hermana, de una amiga, que veía al inocente sufrir. Jesús, aunque herido y débil, se volvió hacia ellas con palabras que revelaban su preocupación. No lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Con estas palabras, Jesús mostraba su amor por aquellos que sufrirían las consecuencias de la injusticia y la rebeldía, señalando que su sacrificio iba más allá de ese momento de dolor, tocando generaciones futuras. Los espectadores que miraban aquella procesión reflejaban emociones diversas. Algunos lo observaban con desprecio, considerando que había recibido lo que merecía por desafiar a las autoridades y las tradiciones. Otros, en cambio, lo miraban con asombro y dolor, reconociendo en su sufrimiento la injusticia y el sacrificio que no lograban comprender del todo. Jesús, marchando hacia su muerte, se había convertido en un símbolo viviente de entrega y humildad, avanzando con cada paso hacia un destino que él había aceptado voluntariamente. Al llegar al Gólgota, el lugar de la calavera, el final del camino se acercaba. La distancia había sido breve, pero el trayecto había significado mucho más que un simple recorrido físico. Era la representación visible del sacrificio y de la carga que Jesús decidió llevar por el amor que tenía hacia la humanidad. Cada caída, cada mirada hacia quienes lo seguían y cada palabra pronunciada mostraban que este acto no era sólo una ejecución, sino la manifestación de la redención en su forma más pura. Llegado al Gólgota, el lugar donde el sufrimiento alcanzaría su punto máximo, los soldados se prepararon para llevar a cabo la crucifixión. Colocaron a Jesús sobre la cruz, extendiendo sus brazos a ambos lados de la madera. Su cuerpo, agotado y cubierto de heridas, apenas podía resistir, y aún así, Jesús no emitió una sola palabra de queja ni una súplica para escapar de aquel momento. Los soldados, sin titubear, tomaron un clavo largo y lo situaron en la muñeca derecha de Jesús. Con un golpe seco del martillo, el metal perforó su carne y atravesó hasta el madero, inmovilizándolo de inmediato. El dolor físico era indescriptible. Los clavos atravesaban terminaciones nerviosas sensibles, causando un sufrimiento agudo que se extendía por todo su brazo. Sin embargo, Jesús permaneció en silencio, soportando cada segundo de aquel tormento con una paz y una resistencia que desafiaban toda lógica humana. Luego, repitieron el proceso en su muñeca izquierda. Cada golpe resonaba en el ambiente, provocando escalofríos entre los pocos espectadores que miraban con compasión. Aquellos que lo amaban observaban con horror, incapaces de hacer algo para aliviar su dolor. El rostro de Jesús, aunque marcado por el sufrimiento, reflejaba algo más profundo. Una disposición a continuar en su misión, a pesar del dolor extremo que desgarraba su cuerpo. Los soldados no se detuvieron. Tras clavar sus manos, fijaron los pies de Jesús, uno sobre otro, en el madero vertical. El tercer clavo atravesó sus pies, fijándolo a la cruz y limitando cualquier posibilidad de movimiento. Este dolor, sin embargo, era más que una tortura física. Era un acto de humillación pública, un castigo reservado para los criminales más viles. Pero Jesús no estaba ahí por ningún crimen, sino como parte de un plan de redención que él había abrazado plenamente, consciente del precio que significaba para él. La disposición de Jesús a soportar aquel dolor y a permanecer en silencio ante sus verdugos revelaba un amor incomprensible, un amor que aceptaba el sufrimiento como medio para salvar a quienes lo condenaban. Cada clavo representaba una victoria sobre la maldad, un rechazo a la violencia y una entrega voluntaria de su vida en beneficio de la humanidad. Su sacrificio era, en esencia, el acto más puro de amor y de renuncia al propio bienestar por un propósito mayor. Cuando los soldados levantaron la cruz, el peso del cuerpo de Jesús colgando de los clavos añadía otra dimensión de dolor indescriptible. Cada respiración se volvía un esfuerzo titánico, cada movimiento provocaba una agonía más profunda. Y aún así, Jesús permanecía en la cruz con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su propósito. La cruz, que era símbolo de maldición y vergüenza, se transformaba en un símbolo de redención, en el puente hacia la reconciliación entre Dios y la humanidad. Una vez erguida la cruz, y con el peso de su cuerpo descansando sobre los clavos que lo atravesaban, Jesús se encontraba en una posición de sufrimiento extremo. Cada aliento le costaba un esfuerzo inmenso, y el dolor, tanto físico como emocional, era casi indescriptible. La multitud lo miraba desde abajo. Algunos lo insultaban, otros lo miraban con desprecio, mientras los soldados permanecían indiferentes. Pero en medio de aquella escena de burla y crueldad, Jesús pronunció una frase que sorprendió a todos los que estaban presentes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras, cargadas de una compasión incomprensible, no fueron una reacción humana común frente a sus torturadores. En ese instante, en el clímax de su dolor, en lugar de condenar o maldecir a aquellos que lo crucificaban, Jesús intercedió por ellos. Su súplica de perdón fue dirigida al Padre, abriendo el camino para que incluso quienes lo condenaban tuvieran la posibilidad de recibir gracia y redención. Esta petición de perdón revelaba la profundidad de su amor, un amor capaz de ver más allá del odio y la violencia, y reconocer que, aunque no lo comprendieran, aquellos hombres formaban parte de un propósito mayor. Al pedir perdón por ellos, Jesús mostró una naturaleza divina que abarca la misericordia en su nivel más elevado. Esta respuesta, aunque divina, también reflejaba un corazón humano capaz de empatizar, de sentir compasión por quienes actuaban por ignorancia o dureza de corazón. En su humanidad, Jesús conocía el dolor y la traición, pero en su divinidad, su propósito de amor y redención era tan inmenso que sobrepasaba cualquier rencor o juicio. Las palabras de Jesús fueron un recordatorio para todos los presentes de que su sacrificio no era una derrota, sino un acto consciente de redención. Él estaba allí no para condenar, sino para ofrecer esperanza incluso a aquellos que lo rechazaban. Su oración por ellos mostraba una visión completamente diferente del poder y de la justicia. Un poder que no consistía en venganza, sino en transformar incluso el corazón de los más duros. Era el ejemplo máximo de perdonar a quienes, por su ignorancia o endurecimiento, no comprendían el daño que hacían. Algunos entre el gentío se sorprendieron, otros simplemente continuaron sus burlas, sin darse cuenta de la magnitud de lo que habían presenciado. Las palabras de perdón de Jesús rompieron el ciclo del odio y el desprecio, mostrando que el verdadero poder reside en el amor que se entrega y que perdona aún cuando el dolor es extremo. Con este simple acto de gracia, Jesús nos dio un ejemplo eterno de compasión que trasciende la lógica humana. A cada lado de Jesús, dos ladrones también colgaban de sus respectivas cruces. Eran criminales, hombres juzgados y condenados por sus propios delitos, compartiendo el mismo castigo que Jesús, aunque sus destinos y sus razones diferían. Mientras el sol avanzaba y la agonía se hacía más profunda, una conversación inesperada surgió entre Jesús y estos hombres que estaban a su lado en sus últimos momentos. Uno de los ladrones, en un tono amargo y burlón, lo increpó diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Su reclamo reflejaba desesperación y escepticismo, una negación que buscaba desafiar a Jesús, poniendo a prueba su identidad en un momento de vulnerabilidad. En su corazón no había arrepentimiento ni fe, sólo la desesperación de un hombre que veía su vida terminando sin esperanza y en su amargura rechazaba a aquel que estaba a su lado. El otro ladrón, sin embargo, reaccionó de manera completamente opuesta. Observando el comportamiento de Jesús, el amor que había demostrado en sus palabras de perdón y la paz con la que enfrentaba el sufrimiento, este segundo ladrón comenzó a ver en él algo más que un hombre condenado. Con humildad y un sentido de arrepentimiento genuino, reprendió a su compañero, diciéndole, ¿ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste no ha hecho nada malo. Luego, dirigiéndose a Jesús, este ladrón hizo una súplica sincera, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras, tan simples, contenían una fe pura y una aceptación de la justicia de Dios. A diferencia del otro ladrón, él reconocía su pecado, y en su arrepentimiento, buscaba una esperanza en el reino que Jesús había venido a traer. Sus palabras eran una entrega en el último momento, un reconocimiento de que la redención no dependía de sus méritos, sino de la gracia de aquel que estaba a su lado. Jesús, con una ternura que parecía desafiar el dolor que lo consumía, le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras de Jesús sellaron un destino diferente para este hombre, abriéndole las puertas de la redención en sus últimos momentos. La salvación no había llegado por sus propios actos, sino por su fe en Jesús, una fe que en aquel instante borraba sus errores y le aseguraba una nueva vida más allá de su cruz. La escena de los dos ladrones a los lados de Jesús representa una decisión universal que cada ser humano enfrenta. Uno eligió rechazar, y el otro, arrepentirse y creer. En un acto de misericordia, Jesús mostró que no importa cuán tarde en la vida alguien elija acercarse a Él. La puerta de la redención siempre está abierta para quienes deciden, con humildad, aceptarlo. Con su respuesta al ladrón arrepentido, Jesús proclamó que la salvación no depende del tiempo que se tenga, sino de un corazón dispuesto a creer en Él, incluso en el último suspiro. Este momento, en medio del dolor y la muerte, refleja la magnitud de la gracia divina. Una gracia que se extiende hacia aquellos que la buscan, sin importar cuán lejos hayan estado antes. Jesús, en su último acto de misericordia antes de su muerte, nos recordó que la esperanza no está perdida hasta el último momento. El cielo, que había estado claro, comenzó a oscurecerse mientras Jesús colgaba de la cruz. La tierra entera parecía reflejar el peso del sufrimiento de su Creador, como si la naturaleza misma participara en el dolor que envolvía aquel momento. En medio de esa penumbra, un grito desgarrador surgió de los labios de Jesús, revelando una angustia profunda que iba más allá de su sufrimiento físico. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un grito que resonaba en el silencio, una expresión de abandono que pocos podían comprender en toda su dimensión. Esta declaración de Jesús es una de las más impactantes en los evangelios, pues refleja un sufrimiento espiritual que supera el dolor físico. Hasta ese momento, Jesús había soportado cada insulto, cada golpe y cada herida en silencio, mostrando una paz interna que no se veía afectada por el tormento. Sin embargo, al sentir la separación de Dios, su corazón se quebrantó, revelando una soledad absoluta. Este momento de aparente abandono era un misterio de la fe. Jesús, el Hijo de Dios, experimentaba la separación de su Padre, una separación que representaba el peso del pecado de toda la humanidad sobre Él. Desde una perspectiva teológica, esta declaración encierra un sacrificio en su forma más pura. Jesús no sólo estaba experimentando un dolor físico, sino también una separación espiritual. Al tomar sobre sí el pecado del mundo, Jesús cargó con el castigo y la distancia que el pecado crea entre Dios y la humanidad. Era una soledad que nunca había experimentado, una oscuridad que consumía su espíritu, pero que aceptaba por amor a la humanidad. Su desolación era el precio de nuestra redención, un precio que Él pagó voluntariamente. Al pronunciar esas palabras, Jesús cumplía las antiguas profecías, ya que sus palabras reflejan el Salmo 22, un clamor de angustia y esperanza a la vez. Él se identificaba con el sufrimiento humano, con el sentimiento de abandono que muchas veces afecta a quienes enfrentan las pruebas más duras. En ese momento de profunda soledad, Jesús se convirtió en el intermediario que experimentaba la misma distancia que nosotros, creando un puente para que nadie más tuviera que vivir separado de Dios. Para quienes lo observaban desde abajo, su clamor era confuso y desconcertante. Algunos no comprendían la magnitud de aquel grito, otros lo interpretaban como una muestra de debilidad. Sin embargo, su grito era una expresión de amor, un recordatorio de que estaba dispuesto a atravesar la desolación y la separación divina para que todos pudieran acercarse a Dios sin barreras. Su sufrimiento espiritual, invisible para los ojos humanos, mostraba una profundidad de sacrificio y entrega incomparables. Con estas palabras, Jesús nos dejó un mensaje eterno de empatía. Él comprendió la soledad y el dolor que enfrentamos en los momentos de mayor angustia, y mostró que incluso en esos momentos de oscuridad, su amor sigue presente, dispuesto a recibirnos cuando nos volvemos a él. Este grito de Jesús es un testimonio de que el sacrificio por amor es más grande que cualquier temor o separación, una prueba de su disposición a enfrentarse a la distancia más profunda para que nosotros pudiéramos hallar una esperanza sin límites. En las últimas horas de su vida, después de soportar una tortura indescriptible y una soledad espiritual abrumadora, Jesús pronunció una frase corta pero poderosa, Tengo sed. Este grito, aunque sencillo, revelaba su agotamiento físico, la sed que se profundizaba en su cuerpo desgarrado y su vulnerabilidad total en la cruz. Era una expresión que reflejaba su humanidad en el momento más extremo, una humanidad que sufría al límite de su resistencia. Tengo sed fue mucho más que una necesidad física. A lo largo de su ministerio, Jesús habló repetidamente del agua como símbolo de vida, de renacimiento y de esperanza. A la mujer samaritana junto al pozo, Jesús le ofreció agua viva que saciaría para siempre su sed espiritual. Y en la fiesta de los tabernáculos, proclamó que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas referencias al agua reflejaban su misión, ofrecer vida y satisfacción espiritual, una fuente que nunca se agota. En este momento, su sed no sólo era física, sino también el cumplimiento simbólico de su misión. Jesús, quien había ofrecido el agua de la vida a otros, ahora expresaba la misma necesidad humana de aquellos a quienes vino a salvar. Su sed mostraba que, como salvador, él se identificaba completamente con la humanidad, experimentando las mismas limitaciones y necesidades que cualquier otro ser humano. En este grito de sed, se veía reflejada toda la fragilidad y vulnerabilidad de su naturaleza humana. Mientras los soldados le ofrecían vinagre, un gesto de burla más que de ayuda, la escena revelaba la diferencia entre la sed de Jesús y la del mundo. Él no buscaba sólo el alivio temporal que el vinagre podría proporcionar. Su sed representaba el clamor de toda la humanidad, un clamor por una paz, una justicia y una vida más allá de las luchas y limitaciones de este mundo. Su sed simbolizaba la necesidad de todos nosotros de una vida plena, una vida que sólo él podía proporcionar, una vida que él mismo ofrecía a través de su sacrificio. Este grito de sed fue un recordatorio de que Jesús no era sólo el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre. En su fragilidad y en su dolor, reflejaba la realidad de cada ser humano, tocando las profundidades de nuestras necesidades más esenciales y mostrando que, incluso en medio del dolor extremo, él era solidario con la humanidad en todos sus aspectos. Su sed era el puente entre lo humano y lo divino, un recordatorio de que la salvación no era un acto distante, sino una identificación total con nuestra experiencia. En su misión, Jesús se había convertido en el agua viva para otros, y en su muerte, satisfaría la sed espiritual de la humanidad, abriendo una fuente inagotable de vida eterna. Su sacrificio se transformó en un manantial de esperanza y redención, y a través de su sed y de su sufrimiento, nos mostró que él es la única fuente que puede saciar la sed de nuestra alma. En el último tramo de su agonía, después de soportar traiciones, burlas, dolores y una desolación abrumadora, Jesús pronunció una frase que marcó la culminación de su misión. Consumado es. Estas palabras no sólo anunciaban el final de su sufrimiento físico, sino también el cumplimiento de un plan divino que había sido trazado desde el principio de los tiempos. En ese momento, Jesús no estaba sólo concluyendo su vida terrenal. Estaba proclamando la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, sellando el pacto de redención para toda la humanidad. Consumado es. Era una expresión que, en el lenguaje de la época, se usaba para indicar que una deuda había sido completamente pagada. Con esta declaración, Jesús estaba confirmando que el precio por el pecado había sido pagado en su totalidad. Cada sacrificio, cada lágrima, cada gota de sangre derramada había sido suficiente para abrir las puertas de la reconciliación entre Dios y los hombres. En su sacrificio, él tomó sobre sí la separación y la carga que nos correspondía, y en su muerte, canceló la deuda que la humanidad no podía pagar. La profundidad de consumado es va más allá de lo inmediato. Era el cumplimiento de todas las profecías, de cada promesa de salvación que Dios había hecho desde el inicio. Jesús había cumplido cada paso de su misión, sanar, enseñar, liberar, y finalmente, entregar su vida en el mayor acto de amor. Este instante no era una derrota, sino una victoria absoluta sobre las fuerzas de la oscuridad. Con esta frase, Jesús puso fin al dominio del pecado, desmantelando las barreras que separaban a la humanidad de Dios y creando un acceso directo a su presencia. El impacto de estas palabras resonó de inmediato en la tierra y el cielo. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el fin de la separación entre Dios y los hombres. Este velo, que había sido un límite entre lo santo y lo profano, fue removido para siempre. Jesús, en su sacrificio, había hecho posible que cada persona pudiera acercarse a Dios sin barreras. La tierra tembló, las rocas se partieron, y las tumbas se abrieron. Señales de que algo trascendental había ocurrido, algo que cambiaría la historia para siempre. Consumado es fue, y sigue siendo, un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Nos recuerda que Jesús no dejó nada sin resolver, que su sacrificio fue completo y suficiente. No hay deuda que aún necesite ser pagada, ni carga que necesite ser soportada, porque él ya la llevó en su totalidad. Esta frase representa la culminación de una misión perfecta y definitiva. Una promesa de que, en él, todos pueden encontrar paz, libertad y vida eterna. Para quienes lo presenciaron, estas palabras quizás no fueron claras de inmediato. Algunos, al pie de la cruz, vieron este instante como el fin de una vida prometedora, mientras que otros, con fe, empezaban a comprender que algo profundo estaba sucediendo. Con Consumado es, Jesús nos dejó un mensaje de triunfo que trasciende el tiempo. Una proclamación que invita a cada persona a vivir bajo la libertad que él compró a precio de sangre. ¿Cómo crees que consumado es puede transformar la forma en que entendemos nuestra relación con Dios y nuestra libertad? En el clímax de su agonía, tras un último suspiro, Jesús pronunció una frase de profunda serenidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este acto final no fue una expresión de derrota, sino una declaración de confianza absoluta, una entrega total en medio de un sufrimiento indescriptible. Jesús, habiendo cumplido con su misión y sabiendo que había llevado a cabo el plan divino, entregó su espíritu en paz, dejando en sus palabras un mensaje poderoso de fe y reconciliación. Padre fue la última palabra que pronunció Jesús, reflejando la cercanía y la confianza con la que enfrentaba este momento final. Aunque había sentido la separación en su clamor anterior, ahora expresaba una comunión restaurada, una certeza de que volvía a la presencia del Padre que lo había enviado. Esta última oración es una de confianza profunda y abandono en manos de Dios, un recordatorio de que, aun en medio de la muerte, la relación entre el Hijo y el Padre permanecía intacta. Jesús, con la paz de quien ha cumplido su propósito, se entregaba en un acto de rendición total. La frase en tus manos encomiendo mi espíritu, refleja la fe y la seguridad que Jesús mantenía hasta el último momento. Aunque enfrentaba la muerte, su confianza en el Padre era plena. No hubo dudas, miedo, ni resistencia. En lugar de tratar de aferrarse a la vida o de cuestionar el sufrimiento, Jesús se entregó a la muerte con la misma paz y el mismo amor que había demostrado en vida. Esta entrega final no solo era el cierre de su misión en la tierra, sino también una invitación para que todos los que creen en él pudieran descansar en la misma certeza, sabiendo que, en cualquier situación, pueden confiar en las manos del Padre. Este último suspiro simboliza el final del sacrificio de Jesús, y también la apertura de una nueva esperanza. Su muerte no era el fin, sino el inicio de un nuevo pacto. En su última exhalación, Jesús dejó una lección de fe y paz que continúa resonando. Una invitación a confiar en Dios más allá del dolor y de la muerte misma. Al entregarse, Jesús mostró que la vida, incluso la más frágil, puede encontrar seguridad en Dios. Quienes observaban, soldados y seguidores por igual, quedaron impresionados ante la paz y el control con los que Jesús enfrentó la muerte. Incluso el centurión romano, acostumbrado a presenciar ejecuciones, reconoció que algo único había ocurrido en ese momento, exclamando, verdaderamente, este hombre era justo. La paz de Jesús en su último aliento fue un testimonio silencioso de que su muerte era diferente. Era la muerte de un Salvador que entregaba su espíritu sin resentimiento, sin odio y con una paz inquebrantable. En esta última declaración, Jesús nos mostró la esencia de la fe y la entrega, un ejemplo de cómo vivir y morir en confianza total. Con su último aliento, dejó un legado de paz y de esperanza, recordándonos que, al final, la vida y el espíritu encuentran descanso en las manos de Dios. Al momento en que Jesús entregó su espíritu y exhaló por última vez, el mundo mismo pareció reaccionar ante la magnitud de lo sucedido. La tierra tembló violentamente, como si la creación reconociera el sacrificio de su creador y respondiera al dolor y al cambio irreversible que ese instante traía. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y la oscuridad que había cubierto la tierra dio paso a una serie de eventos que no podían ser ignorados. Aquellos que presenciaron la crucifixión sintieron la tierra temblar bajo sus pies, un temblor que resonaba como una confirmación divina de que algo trascendental había ocurrido. Uno de los símbolos más impactantes fue el rasgado del velo del templo, un acto que no fue provocado por manos humanas, sino que se rompió de arriba abajo, como si una mano invisible lo hubiera partido en dos. Este velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, representaba la barrera entre Dios y la humanidad, un recordatorio de que sólo el sumo sacerdote, y sólo una vez al año, podía entrar en la presencia de Dios en el santuario más sagrado. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, esa barrera fue removida, abriendo el acceso directo a Dios para todos aquellos que, en fe, buscaban reconciliarse con él. El rasgado del velo fue un acto de reconciliación divina, una proclamación visual de que la distancia entre Dios y los hombres había sido eliminada por la muerte de Jesús. No había más necesidad de sacrificios de animales ni de rituales complejos para expiar el pecado. Jesús, el Cordero de Dios, había pagado el precio en su totalidad. Este acto simbolizaba que ahora todos, independientemente de su origen o condición, podían acercarse a Dios libremente. La relación entre Dios y la humanidad había sido restaurada, y el velo roto representaba el acceso libre a una vida nueva, llena de esperanza y comunión con el Creador. El terremoto y el rasgado del velo también eran señales para aquellos que observaban la crucifixión y aún dudaban de quién era Jesús. Para los soldados romanos y los curiosos, estos eventos fueron un testimonio mudo, pero poderoso, de que Jesús no era un hombre ordinario. El centurión, conmovido y asombrado, declaró, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En ese instante, el impacto de la muerte de Jesús comenzó a expandirse, tocando no sólo a los judíos, sino también a los gentiles y extranjeros que fueron testigos de lo sobrenatural. Aquellos que habían esperado en las promesas de Dios, aquellos que ansiaban ver cumplido el pacto de salvación, comprendieron en el temblor de la tierra y en el velo desgarrado que el mundo nunca sería el mismo. Los eventos sobrenaturales que siguieron a la muerte de Jesús marcaron el inicio de una nueva era. Una era en la que la relación con Dios se basaba en la fe y el amor, no en sacrificios y rituales. Era el anuncio de un acceso directo y personal al Creador, quien había abierto los cielos para recibir a sus hijos. Estos signos visibles y poderosos fueron una proclamación de victoria, una declaración de que el pecado y la muerte no tenían la última palabra. La cruz, que era símbolo de muerte y derrota, se transformó en el puente hacia la vida eterna y la comunión con Dios. El temblor de la tierra y el velo roto declararon la verdad de que, en Jesús, había sido completada la obra de reconciliación. ¿Cómo crees que el rasgado del velo en el templo puede transformar nuestra manera de acercarnos a Dios hoy en día? Con la muerte de Jesús en la cruz, culminó un plan de redención que había estado en el corazón de Dios desde la fundación del mundo. Su sufrimiento no fue un accidente ni una derrota, sino un sacrificio profundo que combinó en sí mismo el amor perfecto y la justicia absoluta. En Jesús, la divinidad se unió a la humanidad en un acto de entrega total, un acto que llevó a Dios mismo a experimentar el dolor y la fragilidad de la vida humana. Su sacrificio fue la manifestación de un amor tan grande que desafía nuestra comprensión y nos invita a contemplarlo con reverencia y gratitud. A nivel humano, el sufrimiento de Jesús nos recuerda la realidad de nuestras propias pruebas, dolores y luchas. Al vivir entre nosotros y experimentar las dificultades de nuestra existencia, Él se identificó completamente con nuestras experiencias, mostrándonos que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Jesús, quien enfrentó la traición, el rechazo, la soledad y el dolor físico, comprende cada una de nuestras propias luchas. Su sacrificio en la cruz fue un acto de empatía divina, un acto en el que Dios se hizo vulnerable y cercano a la humanidad, estableciendo una conexión eterna con cada persona que enfrenta el dolor y busca consuelo. A nivel divino, el sacrificio de Jesús cumplió el plan de justicia de Dios, un plan en el que el amor y la justicia se entrelazan perfectamente. Al pagar el precio por el pecado, Jesús nos liberó de una deuda que no podíamos saldar, ofreciendo en su muerte la posibilidad de una vida nueva y reconciliada con Dios. Este sacrificio no solo nos redime, sino que también nos abre a una vida de esperanza y comunión con el Creador, quien ha demostrado que su amor es inquebrantable y su perdón es eterno. La cruz, con todo su sufrimiento, se convierte así en el símbolo máximo de redención, un recordatorio de que la muerte ha sido vencida y de que la vida eterna es posible para todos aquellos que creen. El sufrimiento de Jesús nos invita a ver que Dios es capaz de transformar el dolor en victoria, y que en él, incluso nuestras pruebas más duras pueden encontrar propósito y redención. En el sacrificio de Jesús, vemos un amor que abraza a toda la humanidad, un amor que busca la reconciliación universal y que nos invita a vivir en una relación profunda con el Creador. Este recorrido por el sufrimiento de Jesús en la cruz es más que una historia. Es una invitación a reflexionar sobre el amor y la justicia de Dios, sobre la entrega total y el propósito eterno de su sacrificio. Nos recuerda que nuestra vida está en manos de un Dios que conoce nuestro dolor y que, a través de Jesús, nos ofrece consuelo, esperanza y una nueva vida. Si este viaje a través de los momentos finales de Jesús te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando más temas de fe y reflexión. No olvides dejar tus comentarios. ¿Qué impacto tuvo para ti el sacrificio de Jesús? Y si crees que este mensaje puede inspirar a otros, compártelo con ellos. Gracias por ser parte de esta reflexión, y que la paz y el amor de Dios te acompañen.